La Volta a la Comunidad ha decidido darle una vuelta de tuerca a una final que ya asombró en la pasada vuelta a España. El balcón de Alicante no será final, sino punto de paso hasta llegar a las antenas del Maimó, después de 3 kilómetros de tierra o este rato. Con unas rampas finales de un 11% de desnivel y una acumulada de 3.665 metros. No nos podemos quejar del terreno que tenemos en el interior de Alicante para poder hacer una etapa dura, durísima. Y esperemos que la pandemia y demás deje a los aficionados que están demandándolo a través de nuestras redes sociales también, que puedan llegar allí. Será la etapa reina y una de las dos que atravesarán la provincia de Alicante, que permitirán al mundo conocer mejor las localidades alicantinas y captar más turistas para la zona. Uno de los máximos alicientes que tiene y de atractivos que tiene el ciclismo es precisamente ir disfrutando junto con los deportistas de todo el entorno por el que van pasando y vas descubriendo poblaciones que no conocías. La prueba se celebrará del 2 al 6 de febrero e incluirá 15 equipos del World Tour y 8 Continental, la segunda categoría mundial por equipos. Algunos de esos equipos ya se entrenan en la provincia durante estas fechas.